El poder del amor El poder del amor El poder del amor Yo fui para los bellos De las niláquias selvas Un pastor atrevido Que burlaba en la alfada De cupido El rigor De sus armas Maduenas Tomados de sus incendios Enseñé la hoguera Dañaba su vecino Más amorosa Mientras más ativa Menos sensible Mientras menos bella Ay, de aquel Que despeña El poder del amor Y la belleza Pisaba el mar un día Cuando vi de esa estrella Por estrellas de hielo Salir bajo trono En tu sociello Mejor sol En el sol De gran vacía No confía sus ojos Mas hay que mejor fuera Que los dedos guardara Pues permití que bien No haces nada Libertad De mirar así No deja Ay, de aquel Que despeña El poder del amor Y la belleza Suspente la silla Afin de la belleza Y la espina 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 Que un gole Tengo tu punto Y no MEJAR Que un gole En un precio Curcontar Resuelve En el amor Resuelve En el amor Resuelve El precio El precio El precio El precio De la libertad Esu energía El precio Esa De la libertad Recuerda Dijo andos Las siguiendo Que sabrá San El leto de amor en tierra y en paz Y así sus tiempos deben abrazar Haciendo del jabón flechas sin encargar Resuelven el mar, resuelven el mar Resuelven el mar, emprende su nombre de la libertad Resuelven el mar, emprende su nombre de la libertad En el dolor de broma de esta blanda paz Habla del desprezo, la seguridad Y pues ellos mismos quieren abrazar En un bien vendido, un fantoso mar Resuelven el mar, resuelven el mar Entre la salud, libertad Resuelven el mar, emprende su nombre de la libertad Lessee tetaprofáns para de la libertad Los muertos deSeanalı colegas Respons difficulties, sin encargar Y las buses en la vida No tiene la vida Señales tumbarse, las fallenes de Estil En la vida Resuelven el mar, challenges de convertirse ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué es esto? ¿Quién desde el mar mi quietud interrumpió? ¡Gracias! 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 sin el malogrado error de amar un pecho insensible. Por mí esa voz te responde diciéndote cuánto es ciego tu afecto, pues labra de su gusto su prisión. No importa si el consejo con que me descanso, no solo no me turno más de aliento, diciendo mi pasión. No importa si el consejo con que me descanso, no solo no me turno más de aliento, sino no solo no me turno más de aliento, sino no solo no me turno más de aliento. No importa si el consejo con que me descanso, no solo no me turno más de aliento. No importa si el consejo con que me descanso, no solo no me turno más de aliento. No importa si el consejo con que me descanso, no solo no me turno más de aliento. No importa si el consejo con que me descanso, no solo no me turno más de aliento. No importa si el consejo con que me descanso, no solo no me turno más de aliento. No importa si el consejo con que me descanso, no solo no me turno más de aliento. No importa si el consejo con que me descanso, no solo no me turno más de aliento. No importa si el consejo con que me descanso, no solo no me turno más de aliento. No importa si el consejo con que me descanso, no solo no me turno más de aliento. No importa si el consejo con que me descanso, no solo no me turno más de aliento. La Iglesia de Jesucristo 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 Hay tirano La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo